...que nos unen, sino porque se ve el trabajo que realmente lleva esta institución en el municipio de Villahermosa, sobre todo cuando me hablaba de jóvenes que quieren seguir por el camino del bien, por el camino de la productividad. De verdad que para eventos de esta naturaleza siempre vamos a estar dispuestos. En la juventud está el futuro y está la esperanza. Y voy a pedir de nuevo la anuencia de ustedes, nos pongamos de pie, para entonar en esta ocasión... ...muy bien, señoras y señores, continuando el desarrollo de este importante evento y actividad, hoy la graduación de la Fundación Benzán, sirviendo a todos y todas las personas que nos acompañan aquí, ...principalmente a los graduandos, de manera personal les doy la bienvenida, muy orgullosa de todos ustedes... ...de parte de la Fundación Benzán, principal y personalmente, Yesenia, les agradezco a todas y a todos... ...que se hayan sacado un momento de su tiempo para acompañarnos aquí, al público en general, a los familiares. Les damos gracias y les instamos que cada día más pongan de su parte para seguir educándose... ...recordando que la educación es la herramienta que nos da la fortaleza para enfrentar los obstáculos que nos pone la vida. Quiero también decirles, darle la bienvenida a los miembros de la mesa principal... ...a la maestra licenciada Guadalupe Eusebio... ...a la licenciada Lónda Domínguez, representante del Ipotet... ...al director José Lucía Benzán Montero, a la señora Luz del Carmen Espíritu Santo... ...y al señor Héctor Jiménez. Sean todos ustedes, esperamos que disfruten y que se pasen un momento ameno en este lugar. Todo esto fue preparado para ustedes. Gracias. Estas han sido las palabras de la licenciada Yesenia Pilier, directora de este centro. Porque sé que es un hombre más del ingeniero José Lucía Benzana, de la aplicación de Quienes en esta oportunidad, en este día y ahora, han escalado un escalón más para la vida, para su desarrollo y para su progreso. Y a todo el público, en sentido general, que han venido a apoyar de una manera decidida a todos ustedes que en este momento se gradúen. Sé que hay amigos y que hay familiares que le están respaldando. Todo el que está aquí respaldándole, significa que le quiere, que le ama, que le estima y que quiere lo mejor para todos ustedes. Yo sé que las visitas que están presentes en este momento, tienen ocupaciones, tienen cosas que hacer. Pero se han negado a ellos mismos para venir a estar con todos ustedes y eso vale mucho. Reiteramos la bienvenida para ustedes, para la mesa principal y para todo aquel que nos visita. Bienvenidos todos. Dito esto, debo aclarar y decir, y que en nombre de la misma se está celebrando este acto. Debo puntualizar que este acto también y principalmente se realiza por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep. Sé que por medio de un acuerdo que tiene con el grupo de consultoría, asesoría y desarrollo empresarial CADEN, pues realizan estas capacitaciones y las apoyan. Y en ese sentido debo hablar un poquito de lo que es el Infotep. Que sé que la mayoría ya conoce, porque en el mismo centro nos encargamos y es parte de la programación de cada formación o capacitación técnica, hablar sobre el Infotep y qué representa para la comunidad. El Infotep fue creado en 1986 y desde ese tiempo ha venido forjando a nuevos profesionales técnicos de nuestro país. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Y por eso se ha esforzado, y gracias a Dios lo ha logrado, en tener presencia en todo el ámbito de la geografía nacional. En todo el país, toda provincia, y me atrevo a decir en casi todos los municipios, el Infotep tiene presencia. Si no a través de un centro regional o provincial, a través de aquellas empresas que a través de ellas el Infotep imparte sus capacitaciones, como lo es el grupo CADEN. Y que en este caso, este acto se realiza a través de ese convenio, digamos, tripartito, Infotep y CADEN, pero que se desarrollan en las instalaciones físicas de la Fundación Mensal. Debo decirles a ustedes graduando que este acto de graduación debe representar para todos ustedes un hecho de que a partir de ahora ustedes están mejor preparados para enfrentar el mundo, para desarrollarse en la vida y para crecer en lo que es su desarrollo personal, familiar y social. Ustedes pudieron haber estado, pasado este tiempo, en una esquina, dando vueltas por su barrio, sentados en el parque, mirando televisión, jugando cualquier tipo de juego, o simplemente pasarlo como muchas veces lo pasamos, con un teléfono en la mano, que pasamos tiempo y tiempo y no nos damos cuenta. Sin embargo, ustedes sacaron ese tiempo para ustedes diariamente poder capacitarse, acudir a ese centro y desde ahí obtener el título que hoy están obteniendo. Es más fácil estar sentado en la casa. Es un sacrificio ir a un centro de capacitación y pasar dos o tres horas día por día y estar ahí quizás a veces con calor, a veces seamos. Seamos ciudadanos en los ciudadanos en los cuales la sociedad pueda mirarse, reflejarse y mirar a una mejor persona. Este hecho representa para sus familiares y amigos el que ustedes, a partir de ahora, simbolizan para ellos y para la comunidad en sentido general, personas en quienes su comunidad confía y en quienes, a partir de ahora, verán a una persona, a un joven, que progresa y que se desarrolla. Pero también las empresas ven en ustedes a personas capacitadas que están en plena disposición de desempeñar con eficiencia y eficacia un empleo, un trabajo y de ganarse con su sudor el sustento propio. En este momento vamos a proceder a las entregas de certificados.